Hola, buenos días, 8 con 45 minutos de la mañana, realizamos el presente avance informativo para revisar cómo se encuentra la ciudad de Caracas el día de hoy. Todos nuestros reporteros están desplegados en varios puntos de la ciudad capital. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Derlis Maratchan. Derlis, buenos días. Hola, muy buenos días, amigos de Noticias Globovisión. El contacto lo hacemos a esta hora desde la Plaza Altamira, uno de los 26 puntos de concentración convocados por la mesa de la Unidad Democrática para este miércoles 19 de abril. De inmediato les mostramos el panorama en estos momentos. Ya se aprecia la presencia de algunos de los seguidores de la oposición, quienes han acatado este llamado a concentrarse en la Plaza Altamira del municipio Chacao. También importante destacar que a pesar de que las estaciones del metro de Caracas no...